La suerte se encuentra en todos lados. Pero a veces necesita una mano. Los sabios dicen que la suerte conoce a dos tipos de personas. Las que creen en ella y las que no. Algunas la buscan sabiendo que la suerte los espera sonriendo y la invitan de muchas maneras. Las que no creen en ella, tienen la virtud de pasar a su lado sin siquiera mirarla. La suerte existe, pero a veces necesita una mano. Encontramos una mano con Poe. Una organización que cambia vidas con tecnología que les permite desarrollar prótesis únicas. Con este nuevo compañero salimos a redescubrir la suerte, buscando en los pueblos más remotos. El camino se hizo mucho más simple cuando encontramos a quienes conocían estos lugares mejor que nadie. Nuestros vendedores, personas de la buena fortuna, presentes en todo el país. Y eso tiene la suerte. Se manifiesta de varias formas. Y una vez que los reunimos, empezamos a descubrir. Así encontramos a Antolín. Ollón hace 53 años. Ollón hace 53 años. Ollón hace, po. Se ponen... Se ponen... Se ponen... Adiós a mañana. ...y la mano de la suerte y se la se caga le voy a hacer más allá. Cinco ya, pues vamos a ver. Pues para pasarse en mi vida con la termo, el tacú, allá ramos y acá hay un pebe. O pues ya me arrancamos a hacer moto. Vamos a correr. Entonces se la vendedor de diez años a ver Nandaria. O sea, corredor de Nandaria. Hacen una cuenta y puesto fijo. Por ejemplo, si no hay nada para pegar cosas. Necesito dar las uniformes hasta repartir carbón. La verdad es que no hay nada para el carbón. No hay nada para el motor. No hay nada para el motor. No hay nada para el socio. No hay nada para el pescado. Pescado. Ve. 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 La gente se ha convertido en Néstor Paviña. Concentración completa, casi 200 personas presentaron a Paraguay, sacaron las muestras. Pero yo, José, no es Néstor Paviña. No es Néstor Paviña, pero ni se va a ir. Deja, a todos lados, de la emoción. ゆel, a Cazano Paviña, de una empresa de de un futuro, y ahora la Terehé, y ahora el Tascú. Ese pariente, se envía el completo. Mi hija es cargar, y una hermana se envía el encarnación, Entonces, no hay nada. Entonces, no hay nada más que nada. Pero no hay nada más que nada. Pero no hay nada más que nada. No hay nada más que nada. O sea, la... Tres años cambiando la mano de la suerte.